La inesperada reflexión de Marcelo Tinelli, hicimos cosas que. El día más esperado llegó y el bailando 2018 culminó su temporada con la consagración de una destacada pareja, Julian Serrano y Sophie Morandi, el dúo más joven de la competencia de baile logró conquistar a los miembros del jurado y al público, quienes fueron los encargados de emitir críticas y devoluciones. Sin embargo, la última emisión del programa de Marcelo Tinelli fue emotiva y en algunos segmentos, el baile pasó a un segundo plano. La primera que aprovechó su oportunidad para agradecer fue Jimena Varón, la finalista del certamen no ocultó nada y fue muy crítica al comparar el bailando 2011, fecha de su primera participación, con el bailando de este año. Feliz de que ustedes hayan abrazado el cambio de las mujeres et que entiendan que somos distintas, que queremos cosas distintas y que somos fuertes, te agradezco mucho porque sé que hicieron un cambio gigante. Feliz de que usted se ha hecho un cambio gigante. Reconoció la participante y agregó, no condenemos, agradezcamos a gente como vos que también cambia, manifestó la famosa y logró la emoción del conductor, quien escuchaba atentamente las declaraciones de la actriz y cantante. Ante las fuertes palabras de Varón, Marcelo atinó a decir, nosotros, día a día, intentamos hacer un montón de cambios et aprendemos y les decimos gracias, porque las mujeres nos enseñan a ser mejores personas y hay un montón de cosas que hicimos en otro momento que no haríamos jamás, expresó el líder del 13. Por otro lado, la competencia terminó con las especulaciones en las redes sociales y consagró a Serrano y Morandi, la pareja derrotó a Jimena Varón, Mauro Callaza y se quedó con el 59,86 de los votos, mientras que sus rivales obtuvieron 49.14. De esta manera, se cerró un capítulo y en el 2019 se abrirá uno nuevo con varios cambios televisivos. El día más esperado llegó y el bailando 2018 culminó su temporada con la consagración de una destacada pareja, Julián Serrano y Sophie Morandi, el dúo más joven de la competencia de baile logró conquistar a los miembros del jurado y al público, quienes fueron los encargados de emitir críticas y devoluciones. Sin embargo, la última emisión del programa de Marcelo Tinelli fue emotiva y en algunos segmentos, el baile pasó a un segundo plano. La primera que aprovechó su oportunidad para agradecer fue Jimena Varón, la finalista del certamen no ocultó nada y fue muy crítica al comparar el bailando a 2011, fecha de su primera participación, con el bailando de este año. Feliz de que ustedes hayan abrazado el cambio de las mujeres et que entiendan que somos distintas, que queremos cosas distintas y que somos fuertes, te agradezco mucho porque sé que hicieron un cambio gigante. El baile. Reconoció la participante y agregó, no condenemos, agradezcamos a gente como voz que también cambia, manifestó la famosa y logró la emoción del conductor, quien escuchaba atentamente las declaraciones de la actriz y cantante. Ante las fuertes palabras de Varón, Marcelo atinó a decir, nosotros, día a día, intentamos hacer un montón de cambios et aprendemos y les decimos gracias, porque las mujeres nos enseñan a ser mejores personas y hay un montón de cosas que hicimos en otro momento que no haríamos jamás, expresó el líder del 13. Por otro lado, la competencia terminó con las especulaciones en las redes sociales y consagró a Serrano y Morandi, la pareja derrotó a Jimena Varón, Mauro Callaza y se quedó con el 59,86 de los votos, mientras que sus rivales obtuvieron 49.14. De esta manera, se cerró un capítulo y en el 2019 se abrirá uno nuevo con varios cambios televisivos. El día más esperado llegó y el bailando 2018 culminó su temporada con la consagración de una destacada pareja, Julián Serrano y Sophie Morandi, el dúo más joven de la competencia de baile logró conquistar a los miembros del jurado y al público, quienes fueron los encargados de emitir críticas y devoluciones. Sin embargo, la última emisión del programa de Marcelo Tinelli fue emotiva y en algunos segmentos, el baile pasó a un segundo plano. La primera que aprovechó su oportunidad para agradecer fue Jimena Varón, la finalista del certamen no ocultó nada y fue muy crítica al comparar el bailando 2011, fecha de su primera participación, con el bailando de este año. Feliz de que ustedes hayan abrazado el cambio de las mujeres et que entiendan que somos distintas, que queremos cosas distintas y que somos fuertes, te agradezco mucho porque sé que hicieron un cambio gigante. Reconoció la participante y agregó, no condenemos, agradezcamos a gente como vos que también cambia, manifestó la famosa y logró la emoción del conductor, quien escuchaba atentamente las declaraciones de la actriz y cantante. Ante las fuertes palabras de Varón, Marcelo atinó a decir, nosotros, día a día, intentamos hacer un montón de cambios et aprendemos y les decimos gracias, porque las mujeres nos enseñan a ser mejores personas y hay un montón de cosas que hicimos en otro momento que no haríamos jamás, expresó el líder del 13. Por otro lado, la competencia terminó con las especulaciones en las redes sociales y consagró a Serrano y Morandi, la pareja derrotó a Jimena Varón, Mauro Callaza y se quedó con el 59,86 de los votos, mientras que sus rivales obtuvieron 49.14. De esta manera, se cerró un capítulo y en el 2019 se abrirá uno nuevo con varios cambios televisivos. El día más esperado llegó y el bailando 2018 culminó su temporada con la consagración de una destacada pareja, Julián Serrano y Sophie Morandi, el dúo más joven de la competencia de baile logró conquistar a los miembros del jurado y al público, quienes fueron los encargados de emitir críticas y devoluciones. Sin embargo, la última emisión del programa de Marcelo Tinelli fue emotiva y en algunos segmentos, el baile pasó a un segundo plano. La primera que aprovechó su oportunidad para agradecer fue Jimena Varón, la finalista del certamen no ocultó nada y fue muy crítica al comparar el bailando 2011, fecha de su primera participación, con el bailando de este año. Feliz de que ustedes hayan abrazado el cambio de las mujeres et que entiendan que somos distintas, que queremos cosas distintas y que somos fuertes, te agradezco mucho porque sé que hicieron un cambio gigante. Reconoció la participante y agregó, no condenemos, agradezcamos a gente como voz que también cambia, manifestó la famosa y logró la emoción del conductor, quien escuchaba atentamente las declaraciones de la actriz y cantante. Ante las fuertes palabras de Varón, Marcelo atinó a decir, nosotros, día a día, intentamos hacer un montón de cambios et aprendemos y les decimos gracias, porque las mujeres nos enseñan a ser mejores personas y hay un montón de cosas que hicimos en otro momento que no haríamos jamás, expresó el líder del 13. Por otro lado, la competencia terminó con las especulaciones en las redes sociales y consagró a Serrano y Morandi, la pareja derrotó a Jimena Varón, Mauro Callaza y se quedó con el 59,86 de los votos, mientras que sus rivales obtuvieron 49.14. De esta manera, se cerró un capítulo y en el 2019 se abrirá uno nuevo con varios cambios televisivos.